No existía los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida Me dejaron muy mal los sabores y ya no quiero saber más de amores Que me calman las ansias de amar pero luego se van Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él En sus brazos a salvo estoy, soy de todas su mejor creación Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo, valgo la sangre de Cristo Valgo la sangre de Cristo Quiero un amor real que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras, es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos yo soy para Él Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto, nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo, no vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Su sangre Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Y la perla más preciosa a mí se compara Nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo, no vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo No existía Los fracasos, rechazos y golpes que me daba la vida Me dejaron muy mal los sabores Y ya no quiero saber más de amores Que me calman las ansias de amar Pero luego se van Quiero un amor real Que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo Me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras Es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos Yo soy para Él En sus brazos a salvo estoy Soy de todas su mejor creación Él me ama y fue con su sangre que mi precio pagó Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo 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 Que diario pH Valgo la sangre � Vas a conseguirlo Y ya no viviré más de mentiras Es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos Yo soy para Él Y ahora quién me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Su sangre Y ahora que me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Y ahora que me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo No existía Los fracasos, rechazos y golpes Que me daba la vida Me dejaron muy mal los sabores Y ya no quiero saber más de amores Que me calman las ansias de amar Pero luego se van Quiero un amor real Que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras Es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos Yo soy para Él En sus brazos a salvo estoy Soy de todas su mejor creación Él me ama y fue con su sangre Que mi precio pagó Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Valgo la sangre de Cristo Quiero un amor real Que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo, me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras Es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos Yo soy para Él Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Su sangre Y ahora quien me dice que no valgo nada Y ahora quien me dice que no valgo nada Y la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo Y ahora quien me dice que no valgo nada Y la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo No existía Los fracasos, rechazos y golpes Que me daba la vida Me dejaron muy mal los sabores Y ya no quiero saber más de amores Que me calman las ansias de amar Pero luego se van Quiero un amor real Que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo Me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras Es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos Yo soy para Él En sus brazos a salvo estoy Soy de todas su mejor creación Él me ama Y fue con su sangre que mi precio pagó Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Valgo la sangre de Cristo Quiero un amor real Que me enseñe cuánto debo de amarme Que camine conmigo Me escuche y que sepa cuidarme Y ya no viviré más de mentiras Es que Dios hoy me hace entender Que una perla preciosa en sus manos Yo soy para Él Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo Su sangre Y ahora quien me dice que no valgo nada Y ahora quien me dice que no valgo nada Ni la perla más preciosa a mí se compara Tengo un precio muy alto Nadie puede pagarlo No vas a conseguirlo Valgo la sangre de Cristo